No, mira, el origen de la toma del Cerro del Mercado se remonta muchos años atrás. Durango, después de la Revolución Mexicana, hemos remontado hasta la posrevolución. Después de la Revolución Mexicana, sufre una serie de acciones políticas que traen como consecuencia reacciones del gobierno federal, reacciones en contra de la propia institución estatal y obviamente pues contra el funcionamiento del Estado. Estas acciones se van reproduciendo poco a poco a lo largo de los años de la pro-revolución. En 1933, cuando se emite la ley que reforma e instablece en Durango la educación socialista, que se establece en todo el país, pero la ley local que establece la educación socialista y el límite de cultos, de la participación de cultos en Durango, trae como consecuencia y reacción que surgiera un movimiento que no se ha estudiado, que se conoce, que los historiadores conocemos como la Segunda Cristiada. Si bien es cierto, se había habido un levantamiento cristero a fines de los años 20, se había terminado en 1929 en todo el país, en zona centro-norte del país y había terminado con los famosos arreglos del 29. En 1933 en Durango los grupos conservadores y los antiguos cristeros se levantan nuevamente en armas en contra de esta disposición. Un levantamiento en armas que se prolonga hasta principios de los años 40. Esto obviamente implicaba una reacción diferente a lo que estaba pasando en el resto de la República, es decir, el gobierno de Durango o el pueblo de Durango enfrentado contra el gobierno local, contra el gobierno federal, tenía una serie de acciones militares que se desarrollan fundamentalmente en la zona de la Sierra Sur y Sierra Oriente de Durango Poniente, perdón, la Sierra Sur y la Sierra Poniente del Estado. Ahí se concentran las acciones de Cristeras, eso trae como consecuencia, bueno, un desgaste militar muy fuerte, eso trae como consecuencia que en los años 30, en los años 30, se inicie un reparto agrario muy intenso en la comarca lagunera, no en esta región, para no favorecer a estos grupos. Es decir, hay acciones ya marcadas del gobierno federal que van dirigidas hacia unas zonas del estado de beneficio a la población y la ausencia de esas zonas a otras zonas del estado donde había conflictos, donde había conflictos generados contra el propio gobierno. Derivado de todo de eso, el movimiento Cristero termina, más o menos termina en 1940, digo más o menos porque todavía hubo algunas reminiscencias por estos años, pero en 1942 son asesinados los principales líderes del movimiento Cristero y prácticamente se pacifica el estado, se logra la pacificación. Sin embargo, no se logra el trabajo conjunto entre el gobierno local y el gobierno federal. Eso trae como consecuencia que en 1949 se emita una veda forestal, una veda forestal que casualmente correspondió a toda la zona cristera. Es decir, donde hubo levantamientos contra el gobierno, donde hubo acciones contra el gobierno, donde se tenían identificados a personajes, empresarios locales que apoyaban o habían apoyado de una u otra manera estas manifestaciones contra la educación socialista, pues se vedaron los bosques. Y la riqueza de Durango contra lo que se ha pensado en la minería, que es una fuente muy importante de riqueza, pero la riqueza esencial del estado de Durango es la industria forestal. Entonces, se veda la industria forestal, se veda el desarrollo de la industria forestal. Es decir, hay una acción del gobierno federal que impide el desarrollo del estado, impide que se extraigan bosques, que se extraigan madera de los bosques, y esto trae como consecuencia que se detenga el desarrollo de Durango respecto a los demás estados de la nación. Se empieza a apoyar el desarrollo de la comarca lagunera, el desarrollo industrial, el agroindustrial de la comarca lagunera, pero la zona de los valles y la zona de la sierra, que dependían fundamentalmente de la minería y de la madera, bueno, la madera es totalmente vedada y es cerrada totalmente a su explotación. Justamente, pues, en las zonas donde había habido apoyos a estos levantamientos conservadores contra el gobierno federal. Entonces, en los años sesentas, a principios de los años sesentas, los industriales de la madera, que se veían muy afectados, se habían visto muy afectados por este tipo de acciones del gobierno federal, organizan una asociación que se llama Bosques Mexicanos AC, Bómex, de la que ahorita de acá nadie se quiere acordar. Bómex es una asociación civil en la que involucran hábilmente, como parte integrante de esa asociación, los industriales involucran al gobernador del estado, los presidenceros lo hacen integrante de la asociación, y hacen integrante de la asociación al secretario de Agricultura y Ganadería del gobierno de la república, Julián Rodríguez Adame. A ellos dos los involucran, los hacen que sean parte de la asociación civil, es una asociación civil que busca la explotación no comercial de los bosques, que le permita la explotación y que con las ganancias de la explotación se construyan los caminos de acceso para seguir explotando bosques y poder seguir accesando a los bosques. Ese es el planteamiento que decía Bómex. Y aprovechar justamente la presencia del gobernador del estado y la presencia del ministro de Agricultura como parte de la asociación, pues se busca que se libere la veda forestal sobre los bosques de Durango. Esto es lo que empiezan a trabajar al principio de los años 60. En 1964, el 26 de octubre de 1964, logran finalmente que el presidente Adolfo López Mateos emita un levantamiento parcial de la veda, emite un decreto en el que se levanta parcialmente la veda y se autoriza exclusivamente a Bómex, a Bosques Mexicanos, la explotación de esos bosques. Es decir, no se permite que ningún otro industrial, ningún otro empresario de la industria forestal participe que no sea de los integrantes de bosques mexicanos. Y entonces, con esta autorización, pues prácticamente era darle abierta al camino para que se iniciara o se reiniciara la explotación bosques en Durango y se recuperara la economía que se había venido deteniendo en Durango. Sin embargo, este decreto prácticamente se hizo en los últimos días del gobierno de Adolfo López Mateos. Iniciando el gobierno Gustavo Díaz Sordas cancela el decreto. Díaz Sordas no está de acuerdo en el decreto, cree que es un decreto y tenía de alguna manera razón, pues de que era parcial, porque no permitía el aprovechamiento realmente del bosque para la población, para el pueblo, para el propio estado, sino que se beneficiara solamente a una asociación civil. Y entonces cancela el permiso, cancela el decreto que permitía la autorización de la explotación boscosa y bueno, todo este trabajo que se había venido haciendo atrás, pues queda en el aire, ¿no? Se inician una serie de trámites con el gobierno de la república para tratar de reactivar y que se genere la liberación de la veda forestal y no se logra. No se logra, entran en desesperación los industriales porque se dan cuenta que, bueno, no va a haber apertura del gobierno de la república en ese sentido y al no haber apertura, pues todos los intereses que tenían para poder impulsar el desarrollo de la industria forestal, pues se van a detener, se van a ir a la borda y no van a poder crecer como habían planteado. En ese escenario surge la idea de, bueno, cómo hacerle presión al gobierno de la república para que voltee a Durango y libere los bosques. Y en ese cómo hacer presión, pues surge la idea justamente de presionarlo otra vez de una acción que le implique un problema político y económico importante a la presidencia de la república y que tenga que voltear a Durango y resolverlo. Y plantean como un elemento, pues el Cerro del Mercado. O sea, el Cerro del Mercado aparece en el escenario. ¿Por qué aparece el Cerro del Mercado en el escenario? Bueno, pues porque se hace toda una campaña de difusión en los medios, en aquel entonces, se hace toda una campaña en la propia comunidad de conciencia de señalar que los problemas del retraso de Durango, obviamente no eran por la veda forestal, no eran porque se había detenido el desarrollo económico. Los problemas del desarrollo de Durango era que Durango estaba, había sido el elemento que había dado el crecimiento y prosperidad a Monterrey. Monterrey crecía y se convertía en la ciudad industrial más importante del país. En ese entonces tenía un crecimiento importante, lo sigue teniendo, pero bueno, en aquel entonces tenía un gran crecimiento y ese estaba girando, gravitando alrededor fundamentalmente de la fundidora de Monterrey. Y la fundidora de Monterrey, pues uno de los abastos de sus materias primas, el abasto principal, el fierro, pues provenía del cerro de mercado. Entonces se empieza a crear la conciencia en la población de que el cerro de mercado es lo que ha hecho que Monterrey crezca. El cerro de mercado ha sido el factor que permita el desarrollo de Monterrey. Entonces Monterrey ha crecido a expensas de los duranguenses, Monterrey ha crecido a expensas de la pobreza y la baja de desarrollo de Durango. Se empiezan a crear esta serie de ideas. Y entonces se dice en una primera instancia, lo que necesita Durango es una fundidora. Necesita Durango que el cerro de mercado se explote y se extraiga el fierro aquí y se produzca el fierro aquí. Lo que necesita Durango es una fundidora. Es el planteamiento que se hace de manera general y que permea a la población. La población dice, sí, sí, es cierto. O sea, todos los días a las 3 de la tarde sonaba la dinamita que volaba, las grandes voladuras del cerro y todos los días veíamos, estaba muy chico, pero bueno, todos los días veía a la población cómo salían furgones, cientos de furgones cargados de fierro a ser más rico a Monterrey y más pobre a Durango. Eso es lo que se estaba vendiendo como idea central. Y entonces, bueno, pues eso la gente le llama la atención y ¿cómo lo podemos resolver? Pues ¿cómo lo podemos resolver? Deteniendo ya la explotación y misericordia que se hace de esa mina para enriquecer al pueblo de Nuevo León y hacer que se construye una fundidora aquí. Y entonces, lo único que podemos hacer es detener esa salida, detener esa salida de fierro. Se organizan los industriales de la madera. El presidente de la Asociación de Industriales de la Madera se organiza para organizar a las fuerzas que van a hacer esto. ¿Y quiénes son las fuerzas que lo van a hacer? Bueno, pues una fuerza que no se le vean intereses de otro tipo más que el sano interés del desarrollo de Durango, pues son los estudiantes.